Y hemos tenido, la verdad, dos maravillosos fines de semana en estas cuatro semanas o tres semanas últimas donde la gente ha sabido aprovechar, ha acompañado también en algún momento el clima. Nosotros, por parte de Chile, estamos muy contentos porque ha habido un flujo significativo hacia la ciudad de Punta Arenas. En ese sentido, hemos visto una cifra en un reportaje periodístico en que en los últimos tres meses del año ha habido prácticamente un 20, 25% de incremento respecto al año anterior. Esto muestra, es un elemento más, es un ingrediente más, es un aporte más al importante proceso de integración que viven nuestros países. Cada día nos sentimos en el uno o el otro lado como en casa, porque yo puedo decir que estos dos fines de semana he visto una cantidad significativa de autos, obviamente con placa chilena, eso significa familia, y vi familia chilena, acá en restaurantes, vi gente comprando, paseando, y me dio mucha alegría de ver a mis compatriotas que disfrutan, y he sabido también de otras personas que visitaron Puerto San Julián, Santa Cruz, y otras localidades más al norte. Lo otro también quiero destacar, que por comentario de la misma gente, se han facilitado mucho las nuevas medidas de la Autoridad Migratoria Argentina. El tema de la tarjeta única y la facilidad con que se está haciendo el trámite en Monte Eidmon, tanto desde Río Gallego hasta Punta Arena, como desde Punta Arena a Río Gallego de regreso, que se han coordinado totalmente con la PDI. Así que ese es un paso muy positivo, y así, bueno, así vamos mejorando y optimizando nuestros recursos materiales y humanos para entregar un excelente servicio como se merecen todos los usuarios. No solamente argentinos, chilenos, sino que en esta zona del mundo hay tanto extranjero. Yo he comentado hoy día, hace pocas horas, la cantidad de gente del Asia que viene acá, de Europa, y que viene a nuestro consulado a veces a pedir material turístico. Ellos van al Chaltén, que es algo maravilloso, el Calafate, y después siguen viajes a Torres de Paine, siguen viajes a Punta Arenas, y vienen y después, y vuelven a entrar a la Argentina y se dan a Ushuaia. O sea, en el sur del mundo ofrecemos realmente unas bellezas que atraen a personas de todos los idiomas, de todas las razas, de todo el mundo. Felices entonces de que este incremento del flujo de personas se haya incrementado y también agradecer toda la facilidad que se están dando, la optimización de los recursos que están dando en frontera, para que los usuarios pasen, no tomen tanto, no digo perder, no tomen tanto tiempo en su trámite migratorio. Y recomendarle a la gente, lo que siempre yo soy majadero en eso, porque hace poco ustedes vieron en varios medios de comunicación de que una autoridad, un concejal, ha levantado una iniciativa de ver la posibilidad si las infracciones que se cometen en un otro país, se pueden tramitar o solucionar vía consular en el país de origen. Bueno, esa vez se ha elevado la autoridad de Chile, correspondientes, pero sobre todo, más allá de una iniciativa de esa naturaleza, reiterar que lo principal es la política de prevención.